Bueno, estamos muy contentos porque necesitábamos hacernos las uñas y el cabello y qué mejor elección que venir a Anca Estética. Está con nosotros Giovanni Ríos, que es el gerente de este nuevo punto que ya les vamos a contar dónde está. ¿Cómo estás, Giovanni? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias de verdad por visitarnos. No, gracias por acompañarnos y por prestarnos estos servicios tan bonitos que tiene Anca que es de lo que vamos a hablar hoy y lo que queremos conocer. Pero antes de todo, quiero contarles que Anca ha tenido un crecimiento muy importante, muy bonito en Costa Rica y de eso nos va a hablar Giovanni primero. ¿Verdad, Giovanni? Ok, bueno, Anca Estética es un salón con un amplio concepto en lo que es belleza, cuidado capilar, cuidado de las uñas, también cuidado de la piel y corporal. El primer punto está ubicado en el Hotel Intercontinental, en Escazú, ¿verdad? Y ya vamos creciendo poco a poco. El segundo punto de venta está ubicado en Los Yoses, en Vivo Plaza, en Los Yoses Vivo Plaza. Y este que es el nuevo punto, ¿verdad? El nuevo punto de servicio y de venta que está ubicado aquí en Cortijo Los Laureles. Claro que sí, estamos acá en Cortijo Los Laureles, en Escazú. Y bueno, como ya Giovanni nos comentó, tiene servicios bastante completos. ¿Usted puede venir usted de aquí y chinearse y pasar todo el día si quiere, ¿verdad, Giovanni? Sí, claro, por supuesto. Y no solamente, digamos, no solamente atendemos mujeres, atendemos a toda la familia, atendemos hombres, atendemos a los niños, a todo el que quiera venir a nuestros puntos de servicio y a los puntos de venta, a chinearse, a salir bellos, a salir bellas, ¿verdad? Y en toda ocasión. Vamos a mostrarle un poquito los espacios. Bueno, tenemos una área de peluquería, ¿verdad? ¿A qué nos dedicamos en esta área? Lo que son cortes de cabello, tinturación, todos los servicios que están en tendencia, como balayas, alisados, cortes de alta tendencia, maquillaje, todo lo que tiene que ver también para lo que es bodas, fiestas, 15 años, todo eso nosotros lo podemos manejar y tenemos profesionales muy calificados para hacerlo. También si queremos cinearnos las uñas de los pies y las manos, ¿verdad? Tiene un espacio bastante cómodo. Claro, nosotros somos los representantes de OPI, ¿verdad? En el país, por lo que siempre tenemos gran variedad de gamas y lo que son nuevos siempre, siempre, siempre en tendencia lo tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces van a encontrar una gama de más de 800 colores en la línea de OPI, en las tres gamas, ¿verdad? Que es Gel Color, Infinite Shine y Nailac. Y si yo quiero más bien tal vez un facial o chinearme un poquito el rostro, ¿también tienen ese tipo de servicio? Por supuesto, tenemos una estética bastante amplia, ¿verdad? Para el cuidado de la piel y también corporal. Manejamos, además, también somos los representantes de una excelente línea en el área de la estética, ¿verdad? Una línea hipoalergénica. Adicionalmente, en esta área también podemos hacer postura de pestañas, laminado de cejas. En estos momentos estamos en tendencia con el hidrofacial, ¿verdad? Ajá, que es una de las limpiezas faciales o hidratantes que están en el mercado en estos momentos, en innovación. Claro que sí, bueno, ya están más que invitados, tienen toda la información. Tal vez podemos hablar con sus números de teléfono y redes sociales para que todos puedan venir, chinearse, porque de verdad que tenemos que cuidarnos piel, cabello, manos, todo completo. Bueno, bueno, chicos, bienvenidos. Este es el nuevo local, Cortijo Los Laureles, local número 11, el número de teléfono es el 8640-2888. Pueden escribir, solicitar sus citas vía WhatsApp, ¿verdad? O por redes sociales. En Instagram nos consiguen como Banca Estética Oficial. Perfecto, muchas gracias. 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 Gracias.